Hay un señor que se ha dormido Hoy El viernes es muy tarde Con la nena hacemos todo, ¿no? Vos descansá que yo no te comas Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Esta es la semana número 26 de mi embarazo Sí, ya estoy hecho una vaca lechera Muchas gracias a todos los que dejaron comentarios Sí, Javier estaba más fuerte que... Estaba más fuerte que el camión blindado de Prosegur Estaba más fuerte que la muralla china Está re fuerte el chabón Pero es todo mío, chicas Vengan yeguas, vengan ta Así que aguantá, papá Aguantá Bueno, hoy es un día muy especial ¿Por qué? Porque esta parte del video dura muy poquito Hoy a la noche tenemos la función con Emilia En el Teatro Nacional Mil ubicaciones La función está agotada Hace una semana que la función está agotada No lo podemos creer Estamos recontra contentas Sí Ay, sí, perdón Lo voy a re disfrutar Me voy a emocionar mucho Espero que a ustedes les guste Porque en el video de hoy La propuesta es que ustedes de ese lado Vivan conmigo lo que fue La última función Encima embarazada De Las Lucios Y alguien más Vengan conmigo Que les voy a mostrar Chicos, se va a poner bueno, eh No, no, no Mil veces, bueno, mil veces no, pero estoy nerviosa, se puede practicar la letra, yo tengo un bachete que siempre me lo pongo arriba del escenario porque nadie lo ve, por si me olvido, ahora embarazada me olvido de todo, del pollo en el horno, de la tarta, del brownie, me voy a olvidar de la letra y me muero. Está buenísima el show, está buenísima la risa, es una genia, nos engañan tus dedos y siempre te seguimos. No, Belu, te queríamos decir que te queda hermoso tu vestido de 15, fatal. Estás una genia, estuvo buenísimo, nos acabamos de apistar. Ah, no, otra, porfa. Y tu hijo va a ser igual de hermoso que tu macho. Buenísimo el show, Belu, nos encantó, mucha suerte con el embarazo. Belu, te quiero decir que el show estuvo increíble, me estallé todo el show. Belu, te quiero decir que el show estuvo increíble, me estallé todo el show. Belu, te quiero decir que el show estuvo increíble, me estallé todo el show. Belu, te quiero decir que el show estuvo increíble, me estallé todo el show. Belu, te quiero decir que el show estuvo increíble. Oh, 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 oh. I want to be free, yeah, to feel the way I feel. Man, I feel like a woman. ¡Suscríbete al canal!